Vivimos sometidos a la presión evolutiva y a los bucles de información, de iteraciones, de repeticiones, de errores, de corrección de esos errores, de mutaciones que nos abren en el paso, en el camino o en el andar evolutivo que tiene el sapiens. Bueno, mi nombre es Rodríguez Soto, Rodríguez 90.5, Economía de las Ideas, Economía de las Ideas.mx y para el tema de hoy vamos a hablar en relación a la vida como un extraño bucle de información biológica y social memética. Bueno, entrando en tema, cuando tenía yo aproximadamente 5 años, similar a la edad de mis genes egoístas, recuerdo ir caminando por las piedras del patio de la casa de mi bisabuela Ena y de mi tía abuela Yoyi, en la ciudad de Coatepec, cuando tuve la percepción de mi persona y de mi mente atrapada en un recipiente llamado cuerpo. Lo anterior, bueno, no es solamente el grato recuerdo de tiempos excelentes en compañía de algunas de las mujeres que más me han querido en la vida, como es mi bisabuela Ena y mi tía abuela Yoyi, y otras también como mi mamá Amale, mi abuela Ena, mi hermana Ena y mi hija Ena. Sino que también esto representa el magnífico momento en que hacemos autorreferencia a nosotros mismos y traducido en términos simples es cuando nos damos cuenta de nuestra existencia o cuando curiosamente nos referimos al momento en que hicimos uso de la razón, de nuestro intelecto, de la capacidad mental. Urgando en este sentido, he meditado no solamente desde la perspectiva filosófica, sino matemática, física, química, biológica y computacional para aseverar que la vida es un conjunto de iteraciones sin la necesidad de un diseñador inteligente, similar a un bucle de programación que se repite constantemente sometido aquí a la presión evolutiva, hasta el punto, pienso yo, que se origine un punto de inflexión en donde puede suceder lo siguiente. Bueno, exista un error o algún organismo en ese sistema despierta y muta. En el caso del error, pienso que el mismo es detectado, corregido, desechado y se da a pie a continuar de nueva cuenta del ciclo de operación biológica ligado, como dijimos, a la física, a la química, a las matemáticas. Sometido entonces de nueva cuenta a estas nuevas iteraciones y, por supuesto, también a la propia presión evolutiva. Para el caso del organismo que se despierta, es la misma resiliencia, pienso yo, de sobrevivencia, la que quiere imponerse a la presión evolutiva y, por ello, existe una mutación que destaca entre un cúmulo de seres similares, manteniéndose y replicándose esos genes exitosos en un nuevo producto. Imaginemos también, desde esta perspectiva, el inicio del cosmos en una singularidad similar al crecimiento de la semilla de un árbol, como esa partícula con bucles de información precargados que van iterando, creando el tronco, las ramas, raíces y hojas para ir obteniendo nutrientes de la tierra, del agua y del sol y repitiendo este proceso constantemente hasta que este organismo decae y muere, no sin antes enviar su código genético para reproducirse y formar un nuevo producto y así esto repetirse sucesivamente. Y lo podríamos trasladar a lo que estamos viendo en relación a la teoría de cuerdas, a los multiuniversos, universos paralelos y a todo el ciclo del eterno retorno de lo no idéntico, parafraseando un poco al gran Nietzsche. Es decir, hablamos de los patrones de iteración, de corrección de errores y de mutaciones que se encuentran presentes en todos los seres vivos, en la maravillosa ingeniería biológica de la naturaleza y se manifiestan en adaptaciones evolutivas que constantemente sorprenden a la mente de los observadores y, por supuesto, de los científicos. Y bueno, en este tenor viene a mi mente también un artículo titulado If a fish grows up on land, will it learn to walk? Como pregunta, escrito por Lauren Grosch y publicado en Popular Science. También se tiene un video en Nature muy interesante. Y se realizó un experimento con un pez africano, el pez se llama Polypterus senegalus, con la idea de replicar lo que sucedió hace 400 millones de años, como lo explica Grosch, en el momento en que los peces ancestrales, después de millones de iteraciones, uno de esos peces despertó de sus bucles repetitivos de información y sometido a la presión evolutiva, mutó al moverse del agua a la tierra para posteriormente, como lo sabemos y como nos lo ha explicado el gran Carl Sagan, que podrían evolucionar en anfibios, reptiles, aves, primates y derivar, tal vez, en el sapiens que vemos en el espejo todas las mañanas. El resultado de este experimento fue que el equipo de investigadores de la Universidad de McGill, de Canadá, liderados por Emily Stendon, crearon 111 peces Polypterus senegalus para que se adaptaran a caminar en la tierra versus un grupo de control que se mantuvo en el agua. En síntesis, el grupo experimental de peces experimentales comenzó a utilizar sus aletas más cerca de su cuerpo para caminar y levantaban la cabeza más alto que su contraparte del grupo de control mantenido en el agua cuando caminaban. Incluso, como lo remarca Grosch, los esqueletos de los peces experimentales cambiaron también de forma similar a lo sucedido en el registro fósil que hemos visto en los primeros peces cuando empezaron a salir del agua y caminar, sugiriendo que esto ayudaba o propiciaba el andar en la tierra. Y bueno, en el artículo que subiremos, Economía de las Ideas, podrán ver el video correspondiente en hecho, donde se ejemplifica todo esto y se explica claramente. Claro, también cabe señalar un aspecto muy importante, es que los peces utilizados para el estudio contaban con pulmones primitivos que les permitían respirar fuera del agua. Y podemos observar, en el video particularmente, que los invito a ver el artículo en Economía de las Ideas.mx, los primeros pasos iterativos corrigiendo errores inmutados, o inmutando, alentados siempre, como lo hemos dicho, por la propia presión evolutiva. Y con lo anterior, ¿qué queremos hacer? Resaltar la importancia de las iteraciones en los bucles de información biológicos, ligados, como hemos dicho, a la física, a la química, a las matemáticas, donde los errores se corrigen, así como surgen mutaciones de los organismos que despiertan al ser sometidos, otra vez, como dijimos, a la presión evolutiva, sin olvidar un elemento clave para nosotros, los sapiens, me refiero a los memes de Richard Dawkins. Esos memes que están impresos también en la cultura, en la sociedad, y que van transformándose, van mutando también de cultura en cultura, de ser humano en ser humano. Continuando el tema, paraflaseando a Douglas Hofstadter, de Godel, Escher y Bach. Nosotros, los sapiens, pienso yo, somos un bucle extraño de información genética, sometidos también a esa presión evolutiva, y ligados con las interacciones, con los memes sociales, que se van impregnando en la cultura, en las diversas poblaciones humanas, esas ideas que van también teniendo un desarrollo al ser sometidas a la realidad, y mutan también. También somos seres con gran capacidad creativa y de inteligencia para resolver problemas bajo la administración de recursos escasos, mediante la programación lineal, y la teoría de juegos, donde tentativamente suponemos premio a aquellos que cooperen, y castigo a aquellos polizontes que no lo hagan y que no se integren a buscar el beneficio grupal. Pero bueno, pienso también que algunos sapiens han despertado, dentro de sus múltiples iteraciones, en sus bucles de información, decidiendo incorporar otra variable a la ecuación de la evolución, aquella de la inteligencia artificial, en donde se presupone convertirse en un parteaguas en la evolución de nuestra especie y encaminarnos a nuevas conquistas, no solo en el planeta, sino en diferentes confines del universo. Estos nuevos pasos evolutivos seguramente irán acompañados de nuevos bucles de información biológicos, pero ahora ligados a los de información de los bits y bytes, de información tecnológica o informáticos, así como nuestra plasticidad, gran capacidad de plasticidad, de adaptación, ante las adversidades o ante la propia presión evolutiva. En síntesis, y para ir concluyendo, somos el producto de un proceso iterativo donde hemos corregido y desechado los errores de nuestra programación genética, aparentemente, siguiendo los planteamientos que nos hace la propia evolución de Darwin y en donde también, como lo dijimos, algunos sapiens, despiertos de sus bucles extraños, se han planteado la posibilidad de esa nueva evolución donde el ser humano pierda protagonismo y se dé, entonces, prioridad al libre de juego de bits y bytes de información ligados al diseño simbiótico de la ingeniería biológica y de esta inteligencia artificial. Rodrigo Soto, economiadelasideas.mx Ahí encontrarán esta colaboración y también, obviamente, el artículo complementario con el video que explica al pez y su evolución. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.